¡Señora cumbia! ¡Qué delicioso! ¡Porque está! ¡Soy si no! ¡Eso! ¡Venga Ricardo! ¡Bueno, bueno! ¡A bailar, a bailar, chivas! ¡Señor! ¡Eso sería amor el que siento por ti! ¡Eso hay muchas cosas que me harán feliz! ¡Eso sería amor el que siento por ti! ¡Eso hay muchas cosas que me harán feliz! ¡Te daré mi vida! ¡Te daré mi amor! ¡Todito es mi sueño! ¡Todito es mi sueño! ¡Toda mis sueños! ¡Te daré mi vida! ¡Te daré mi amor! ¡Todito es mi sueño! ¡Todito es mi sueño! ¡Toda mis sueños! ¡Eso! ¡Toda mis sueños! ¡Toda mis sueños! ¡Toda mis sueños! ¡Gracias!